¿Qué es lo que es eso? Sara, déjalo ya, no estoy empujándola. Queremos descender... Hoy nos hemos ido a ver a Nabel, que como sabemos es un spin-off de Expediente Warren. Película que si no habéis visto, os la recomiendo ir a ver porque está bastante bien y da bastante miedito, la verdad. A Nabel nos relata cómo un hombre le regala a su mujer embarazada la última muñeca que le faltaba para completar su colección. Y la cosa se empieza a torcer cuando al poco tiempo sus vecinos reciben una inesperada visita. Respecto a Phil, la verdad que después de ver el trocito de metraje que aparece de Nabel en Expediente Warren, y más pues viendo la pinta que tiene la propia muñeca, que da mal rollo hasta cuando la compran nueva, pues me parece bastante del montón. Que sí, que sí, que está entretenida, pero me parece una más de espíritus. Pues tipo como por ejemplo de Possession. Y es una pena, porque solo con 3 o 4 sustos predecibles, aunque bastante efectivos que tiene, y una tensión continua, pues su director John Robert Leonetti, nos ha sabido sacar adelante una correcta historia de terror. Yo por mi parte le voy a dar un 6, y de verdad que me ha decepcionado bastante. ¡Suscríbete al canal!